muy buenas todos aquí gaitico comentando y bueno chicos continuamos un día más en el corredor of hell y chicos antes que nada quiero que todo el mundo vayáis a los comentarios y me contestéis a la siguiente pregunta porque en los comentarios del vídeo anterior estoy mirando y estuvieron diciendo dos chicas que ha pillado que que preferían si conocerme en persona o ver mis vídeos los chicos os lo pregunto qué preferiría y chicos poder ver mis vídeos pero nunca conocen en persona o conocerme en persona pero nunca poder ver mis vídeos pregunta complicada es muy complicada sea ponérmelo a ver qué preferiría y ya han dado el por dos y ya la han dado el por dos estamos hoy los ti todos en chico sí 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 y hoy no voy a decir qué te vi cuando por qué no sé porque cada vez que juego un vídeo de de toro que hay otro vídeo de error de doce de siempre pick a largo entonces hoy chicos no me bukan tierra segurísimo aunque si dices de ste thin ca que pica seguramente te empieza a picar algo o sea eso es típico vale 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 perfecto han sido tú 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 tutu tutu tú Molaría, chicos, que, a ver, molaría un montón Que mientras más Subidas de nivel, más de menos que te dieran, ¿no? O sea, ya que cuestan tan caro las cosas Que cuestan súper Caro, vale, vale A ver, la verdad que me quiero comprar O me gustaría comprarme nuevos Nuevos efectos Porque, hombre Está muy chuli, pero, hombre Si hay uno más guay, pues me gustaría No sé ustedes qué pensáis, vale Vale, por cuatro ¿Qué creéis que vamos a llegar? Chicos, ponedmelo en los comentarios Todo el mundo ponedme en los comentarios Si creéis que vamos a llegar, sí o no Vale, 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 vale Cuidadito, cuidadito, cuidadito Saltito, saltito, saltito Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No sé si vamos a llegar, chicos, que quedan Tres minutos, pero como es un por cuatro Pues, pues se complica, chicos Si llegamos, todo el mundo suscribiéndose Reventándole un botón de like Y compartiendo el vídeo con todos vuestros amigos Chicos Ahí estamos, ahí estamos Perfecto Perfecto Pau 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 Cuidadito, cuidadito Vale, nos queda, chicos El último nivel Y El de estos rositas Date prisa, Gali Date prisa Queda un minuto, chicos Me queda un minuto No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Y no lo hemos pasado, chicos Ay, madre mía Con 16 segundos que quedaban, chicos Increíble Ole, ole y ole Parku completado, ni me lo creo La verdad es que ni me lo creo, chicos Ni me lo creo, pero uff Hemos llegado en el último segundo, bueno, en el último momento Ahí estamos Incluso me podía haber parado Un poquito, pero Ya era en plan Hacerlo en plan Extremix, y ya era como en plan De uff Vale, 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 super contento, chicos Porque ya es que no, hemos conseguido 50 monedas Pero es que eso, es que nos dan solamente 50 monedas Por cada torre Que nos pasamos, o sea Estafa Estafa, porque si nos podemos llevar Tal vez el juicio final Y ahora que caigo Si tiramos para acá No tengo que estar Haciendo todo el partido entero O sea, la verdad que Molaría muchísimo que Uff Que dieran más monedas Es lo único que cambiaría yo De este juego Que cambiaran Bueno, eso Y que los muelles Os resulten Costarán monedas Del juego No No costarán robos Porque es que La manía es de querer ganar Los máximos robos posibles Vale Cuidadito Cuidadito O ponen en plan O ponen en plan Yo que sé Un muelle Super Mega ultra épico Que costara robos Y uno Normal Que costara monedas Del juego O el mismo Yo a veces Que costara monedas Del juego Pero Que costara carillo Pero No sé O sea Ahí estamos Vale Perfecto 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 Un día chicos Nos vamos a comprar En plan El muelle No me lo creo chicos En el penúltimo nivel Fua Como dicen los chicos Un día nos vamos a comprar El muelle Simplemente Para que lo veáis Como es Porque el problema Es que el muelle Es que solamente Dura una partida Entonces Me Con una partida No merece ni la pena Creo Uff Casi hemos pillado Ahí chicos O sea Nos ha faltado Nada Nada Para pillar Pero nada Madre mía Mi muelle Hermoso O sea Lo poquito Que ha faltado Ahí para que pilláramos Vale Saltito Saltito Venir por aquí Saltito 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 Uff Me la estoy jugando Yo solo O son mejores Porque es que O sea No sé por qué Voy con super prisa Y es como un plan De Gani O sea Tienes todo el tiempo Del mundo Porque vas tan Deprisa Aunque bueno Generalmente Todo el tiempo Del mundo No lo tenemos Tenemos 7 minutos Y si la chica Si las dos chicas Que van delante mía Llegan Pues tendemos menos tiempo Pero bueno Ya ya me entendéis Guay Este me resulta Súper difícil Porque Es que tenemos Súper poco espacio Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Tu 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 Vale Nivel gris Nos hemos quedado En el siguiente nivel Vale Una de las chicas Ha pillado Solamente queda La que va delante mía Y ya está Vale Aquí Cuidadito O sea Es que No sé ni como He pillado antes Pero Uff Cuidadito Cuidadito Vámonos Que nos vamos Saltito 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 Perfecto Vale Vamos por aquí LOL Este porcú mola Este porcú mola Da miedo Pero mola Pero chicos Parcú Completado Olé 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 Y olé Pues nada Familia Ya os he dicho Lo que digo Hago un pelito Y ahora Volvemos Buena familia Pues vámonos Con la siguiente Torrecita La conseguimos pasar Pues la verdad Que no No hay idea Chicos Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Bueno primero Súper bien Uff Ni yo me lo creo Chicos Ni yo me lo creo Lo bien que hemos hecho eso O sea Uff La suerte Que estamos haciendo Hoy En todos los G Hay en todos los G En corredor Of G Increible No Uff Entonces chicos Que no es una mala suerte Que estamos teniendo O sea El día es con más suerte Madre mía Qué hermoso Pero bueno Sabéis lo que dice De la suerte No chicos Que tarde o temprano Se acaba O sea que Veremos A ver Esperemos que no Lul Guau O sea Me encantan Los nuevos parcos Que están saliendo O sea Es que me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Vale 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 Porque ese verde Nunca lo habíamos jugado Por lo menos Yo chico Lul Lul Este es complicado Este A ver Es complicado Este el tema De Vale Uff Vale Perfecto Perfecto Saltito aquí Saltito allí Saltito allí Saltito ya Saltito ya Uff Las paredes Las paredes Paredes De mi corazón Vale Este No se ve Muy difícil Tu 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 Cuidadito 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 Alejo 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 Uff 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 Vale 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 Y vale Vale chicos Estamos en el último ya O sea Nivel de concentración Mucha 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 Porque chicos Con esto Nos lo pasamos Ole 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 Pues familia Hago un poquito con ustedes Y vamos por el cuarto Vamos Bueno familia Pues vámonos Con la última Torre De hoy Y me caen Vámonos O sea Me he partido las piernas Antes de comenzar Genial Vale 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 Perfecto 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 O sea Hemos empezado un poquito más La torre O sea Para que obviamente O sea Un poquito más Si que le hemos empezado Pero bueno No 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 pasa nada chicos No pasa nada Si todo fuera eso chicos Todo fuera eso Vamos por aquí Y por aquí Y por aquí Perfecto chicos Vale Este es súper sencillito O sea Este no tiene complicación Simplemente salta para adelante Y ya está Vale Las bolas Estas para acá Vale Este saltito Si Era más complicado Venimos por aquí Saltito para acá Saltito para acá Y para acá Vale Hay flechas que me indican Que tengo que tirar para aquí En zinc Vamos a hacerle caso Y vamos a tirar por el medio O sea Básicamente porque no quiero Comerme un rayo Ya subimos para arriba ¡Oh! Y caí chicos ¡Y caí! Pues nada familia Espero Que os haya gustado muchísimo Este video Si ha sido Reventado el botón de like No os olvidéis Suscribiros Nos vemos en el próximo video ¡Hasta pronto!